Y diciendo que por nosotros no va a quedar. Por lo tanto, esta es la respuesta oficial que estamos haciendo al documento recibido de compromiso. Este documento tiene 30 medidas y de las 30 medidas ya les decimos que a 27 sí, directamente sí a 27 de las 30 medidas de compromiso. Que además nosotros entendemos que son compatibles con el acuerdo que tenemos firmado con Ciudadanos. A tres de esas medidas les hemos establecido alguna puntualización, algún matiz. Por eso proponemos tres cosas. Primera, que las organizaciones que firmen este documento se comprometan a apoyar dos presupuestos generales del Estado para darle estabilidad al futuro Gobierno de España. Segundo, que el Gobierno que salga de este acuerdo y del acuerdo que tenemos firmados con Ciudadanos sea un Gobierno del Partido Socialista con incorporación de personas independientes con distintas trayectorias. Tercero, Pedro Sánchez se compromete a someterse voluntariamente a una cuestión de confianza en junio de 2018. Y teniendo en cuenta que mantenemos la vigencia del acuerdo con Ciudadanos, lo que pedimos a Podemos, a sus confluencias, a Compromís y a Ciudadanos, es que voten favorablemente la candidatura de Pedro Sánchez a la presidencia del Gobierno. Seguimos manteniendo la vigencia del acuerdo con Ciudadanos. Nosotros cumplimos con lo que firmamos.